Hola, este video es para mostrar un segundo método para la instalación de la cámara de reversa de un Corolla 2016, el problema con el primer método es que al conectarnos al arnés que ya vienen para la cámara al seleccionar la reversa como ustedes pueden ver en la imagen se nos encienden las luces de reversa pero en la cámara no se encienden los leds que vienen en la misma que sirven para aumentar la iluminación cuando es de noche, entonces en este segundo método vamos a resolver esto para que se enciendan las luces que vienen en la cámara, aquí lo que estoy haciendo es medir el voltaje de alimentación de la cámara proveniente del arnés de la cámara que vimos en el video anterior, estoy viendo el positivo y el negativo y aquí vemos que es de 5.9, que este voltaje es suficiente para que funciona en la cámara pero no para que se enciendan los leds que ya trae la misma cámara, para resolver esto me voy a conectar de la línea de alimentación de la lámpara de reversa para que cada vez que se encienda la reversa o que seleccionamos la reversa vamos a tenerlos en este caso 13.95 volts que nos va a servir para alimentar la cámara y con este voltaje va a ser suficiente para encender la cámara y activar también que se encienda la iluminación, ahí tenemos seleccionada la reversa y al quitar la reversa vamos a ver cómo se nos cae el voltaje a cero, para agregar la protección voy a instalar un fusible con su portafusible a la línea positiva de alimentación de los más 13.5 volts, el fusible es de medio ampere, aquí ya le soldé un cable al arnés de la lámpara, lo soldé, le puse tubing y le voy a poner cinta de lad para asegurarlo bien, después ya lo regresamos a conectarlo a la lámpara de reversa y el cable pues me lo voy a llevar hasta donde están el resto de los cables para la cámara el cable de video como vieron en el video anterior quedó muy largo entonces lo corté para dejarlo un poco más corto y que no quede tanto cable ahí entonces lo voy a soldar y le voy a poner el tubín para asegurarlo bien y que no nos vaya a causar algún falso contacto, no puedes soldarlo y con el tubín pues nos queda muy bien y ya con la ayuda de un encendedor pues lo encogemos el tubín y así, así nos queda el resultado para el cable de video y para los cables de la alimentación como les comenté abrí el cable positivo le puse el portafusible con su fusible ya lo enciente y así nos quedan ya los cables de la alimentación y el del video pues más cortito ya lo pasé por ahí junto con ese cable que va la lámpara y le coloque unos cinchos de plástico para asegurarlo bien como se puede ver ahora lo que sigue es conectar los cables el cable de video el que viene de la cámara con el que viene del arnés que va hacia la pantalla y el de la alimentación de la cámara con el de alimentación que hemos conectado de la luz de reversa y así nos queda, los vamos a juntar para después acomodarlo en esta parte de la puerta, aquí ya los enciente, le coloque también un cincho de plástico y los vamos a colocar en esta posición en la puerta y ayudarnos de un cincho de plástico también los vamos a sujetar para que no se nos muevan de esa posición y con la ayuda de unas pinzas cortamos el sobrante y ya queda bien sujeto y es el cable que va hacia nuestra lámpara de reversa donde se va a alimentar cada vez que activemos la reversa en la palanca y ahora lo que sigue es probar, ahorita ya tenemos el auto encendido con el freno pisado por eso enciende la luz roja y al meter la reversa se nos prende nuestra luz de reversa pero ya ahora ya se prende la luz LED que viene con la cámara al quitar la tu地 romana al quitar la reversa se apaga y también asalto la cámara ya en el interior en el carro vamos a probar la cámara encendemos el auto y vamos a poner la reversa y efectivamente se activa la cámara y pues tenemos nuestra imagen de de reversa, la ponemos en parking y la regresamos a reversa y ahí la tenemos nuevamente nuestra imagen, entonces queda confirmado que está operando bien la cámara, ya por último lo que queda es volver a poner el panel de tela en la puerta de la cajuela o del maletero y colocar un protector que lleva aquí la lámpara de reversa, es una concha de plástico, la colocamos de esta manera y ya quedaría completo el trabajo, cerramos la puerta y ahí tenemos nuestra cámara ya instalada, aquí podemos ver en la imagen como se ve la luz de la cámara cuando ésta se activa, espero que este vídeo les sirva y si les gustó suscríbanse al canal para recibir más contenido de este tipo, gracias.